hoy les comparto una magnífica noticia mi gente en referencia a uno de los cripto activos que yo considero que es una buena inversión obviamente lo que yo digo no es asesoría financiera esto es simplemente un vídeo educativo pero usted debería de considerar invertir en like con mi gente ok familia decidí hacer una pequeña intervención mientras estaba haciendo la edición de este vídeo para dejarles saber a esos payasos posibles payasos que posiblemente comenten en el área los comentarios que sabemos que los cripto activos no son monedas físicas ok obviamente son monedas digitales pero decidí decidí hacer esta pequeña intervención para todos esos payasos pero continuamos con el vídeo mi gente por lo menos uno deje de comer en mcdonald's 10 comidas de mcdonald's que más o menos son 100 dólares ahora mismo laico y se encuentran 86 dólares con 11 centavos mi gente este documento que están viendo en pantalla es simplemente un documento que fue compartido en el cual fue hecho por la comisión de comercio de futuro de productos básicos mejor conocido como la cftc y se los traduzco dice lo siguiente mi gente dice ciertos activos incluidos light coin como se alega en este documento son mercancías commodity como se define en la sección 1 a 9 de la ley 7 usc 1 a 9 mi gente mi gente la comisión de comercio de futuro de productos básicos ya nombró explícitamente mi gente a light coin junto a bitcoin y ethereum mi gente como una mercancía de va que está bajo su jurisdicción la comisión está a cargo de regular los mercados de futuros básicos como el del petróleo la soya el maíz la plata y el oro y prontamente mi gente ya ellos también están tratando de tomar jurisdicción en bitcoin usted lo que necesita de pisco es simplemente 0.10 bitcoin y si usted quiere hacer el esfuerzo mi gente debería de acumular simplemente 10 light coins esto esto que está aquí es básicamente esa defensa de mecanismo digital en el cual usted va a estar protegiendo su riqueza en contra de la inflación más sencillo no lo puedo poner estos dos cripto activos mi gente son simplemente inversiones que uno puede atesorar riqueza ambiente y las personas ya se están dando de cuenta light coin cuenta con 72 puntos 582 millones de monedas en circulación en la actualidad su suministro máximo fijo es de 84 millones de monedas su precio actual ahora mismo es de 86 dólares con 50 centavos y light coin registró un precio máximo de 413 dólares yo siempre trato de utilizar en mis vídeos un lenguaje elemental bien cotidiano y yo le sugiero usted que lo considere y que si no tiene el dinero y usted está gastando dinero en ir a comer a mcdonald's para decirlo así deje de comer un mes en mcdonald's junte 100 dólares y aunque sea compre una sola moneda mi gente sabía usted que mundialmente la cantidad de hispanos como población para decirlo así es de 522 millones de hispanos en el mundo eso qué quiere decir esto esto quiere decir que no hay suficientes light coins bitcoin cash y bitcoin para poder satisfacer a cada uno de nosotros mi gente y por eso es que la comisión está declarando como un commodity a bitcoin y a light coin debido a su escasez mi gente les digo en un futuro va a ser derramado billones y billones de dólares en estos dos cripto activos considera los de verdad de veras que si considere todo lo que estoy diciendo porque a la larga esto es lo que va a suceder mi gente un solo light coin aunque sea debería de poseer dentro de su portafolio criptográfico mi gente los quiero mucho bendiciones éxitos y peace